Muchachos, no dejan miedo, mi ciudad, sostén con la nada. Vivan todos mis amigos, viva la lluvia aumentada. ¿Dónde se van de barazos, amigos y abuñaladas? Vivo con los despedidos, mi ciudad, sostén con la nada. Toda la gente es contada, valiente, y no me soquiera. Viva la lluvia, muchacha, metada por donde quieras. Viva la lluvia, muchacha, metada por donde quieras. Y si lo tienen a lugar, lo más desea una quemada. Entre la nación cobalta, es panera, es panera, es panera, es panera, es panera, es panera. Y si lo tienen a lugar, lo más desea una quemada. Eres el pan, lo más desea una quemada. Donde se mira lo bueno. Y la vuelta al mismo. Y la vuelta al mismo. Viva la lluvia, muchacha,urj google. o bien entonado. Viva los hombres valientes, viva la lucha pecada. ¡Adiós, señoras y señores! ¡Vamos, señoras y señores! ¡Zapatén! ¡Suscríbete al canal!